¡Hola a todos! Soy Dri de Vodafone Giant, jugador de Rainbow Six y hoy os vengo a hablar de otro truquito de este maravilloso juego Hoy voy a hablaros de las Claymore Las Claymore son unas minas que añadieron más adelante en el juego, en uno de los DLC para los atacantes, que vienen perfectos para cubrir espaldas y salidas por ventana Es muy recomendable poner Claymore debajo de una ventana, etcétera, etcétera Pero yo os quiero enseñar una forma más eficaz de colocarla Vamos para allá Bien, el ejemplo más claro que os puedo enseñar es este Lo ideal es coger la Claymore y lo normal es ponerla así, ¿verdad? Pero lo mejor es pegarla y que sea solo un rayo de la Claymore que asome, ¿vale? Es suficiente para matar al enemigo Con pasar por aquí explotarás, además está más escondida y a la hora de darle tiene que arriesgar un poco más Incluso se puede ajustar más para que ese rayo no deje asomar para romperlo Ahí está ¿Ves? Aquí tiene que arriesgar mucho y se la juega, se la juega bastante Normalmente siempre hay forma de romper las Claymore Pero si la colocamos de esta forma, pues al fin y al cabo es más difícil de que lo vean Y que se den cuenta que con los tres rayos Como decía previamente, el uso habitual del Claymore Es pues, por ejemplo, si tú vas a estar andando por aquí Te colocas una debajo de la ventana y te olvida, ¿vale? Si salen a mataros, pues ya está la Claymore ahí para cubrir Y otra forma que ya es un poquito más rebuscada, pero que también puede funcionar Sería abrir un hueco, que eso lo podéis hacer con la culata directamente Lo hago a disparos para no enrollarme mucho Y colocáis la Claymore para que, si el tío pasa por el otro lado de la pared Explote y acabe con él Y nada chicos, estos serían los consejos de esta vez, de esta semana con la Claymore Recordad que estamos en directo de lunes a jueves en el canal de eSport Vodafone Y a disfrutar, nos vemos